Que el Señor les bendiga. Les habla su hermana Damaris Sirion. En este momento quisiera tomar unos minutos de su tiempo para anunciar mi último libro, el libro de Devocional Refugiados en la Esperanza. Es un libro que el Señor me dio de devocionales, 366 devocionales, un devocional por día según corresponda a la fecha del mes. Si usted desea obtener este devocional, lo puede hacer en nuestra página www.josueirion.org. En un mundo donde vivimos con tanta agitación y tan falta de tiempo a veces estamos, necesitamos meditar en la palabra del Señor. Necesitamos llenar nuestro cuerpo del poder de Dios, oír la voz de Dios y saber lo que el Señor tiene para nosotros cada día. Medite en la palabra, coma el pan del cielo, ese versículo diario que usted puede memorizar y que usted puede compartir con su familia y con sus amistades. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga. Que el Señor les bendiga. Les habla Damaris Sirion. Es un gusto para mí saludarles en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy vamos a hablar de guerra espiritual. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 36, versículo 1. El título del mensaje es, El que cree estar firme, mire y que no caiga. El que cree estar firme, cuidado, que no caiga. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senáquerir, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. En muchas ocasiones nos sentimos fuertes en el Señor y al sentirnos fuertes descartamos la posibilidad que el diablo pueda atacarnos a nosotros. Pensamos que el acoso del diablo es para aquellas personas que están débiles en la fe. Y con este razonamiento nos olvidamos que el diablo no hace acepción de personas. Él ataca a cualquiera, niño, joven, anciano, a cualquiera. Él siempre está al acecho. El enemigo está siempre a la carga. Su mayor reto es destruir a las personas que están firmemente en la fe creyéndole al Señor. El sentirnos fuerte puede llevarnos a bajar la guardia. Puede llevarnos fácilmente a la indolencia, a la dilación y al descuido. Por esta causa el apóstol Pedro nos exhorta a la vigilancia, al dominio propio y a resistir decididamente al enemigo. Pedro en su epístola, en la primera epístola, en el capítulo 5, el versículo 8 y 9, nos dice así, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pedro nos insta a estar alerta, porque el diablo anda siempre rondando como león rugiente, mirando a quien devorar. Él está siempre al acecho. Él está siempre tratando a ver a quien destruye, a quien puede bajar, destruir o robarles la bendición de estar firmes en la fe en el Señor. Mi mamá solía decirnos, hijos, el diablo no toma vacaciones, y esto es verdad. El diablo no se cansa de atacarnos. El apóstol Pedro sabía por experiencia propia cuán necesario es estar siempre alerta, siempre vigilando, porque Satanás no duerme, ni deja de estar observándonos a ver por qué lado nos puede atacar. Recordemos que Pedro había vivido en carne propia el haber estado creyéndose firme cuando le dijo al Señor Jesús que él nunca lo negaría, que él nunca se echaría para atrás de su posición de fe. Y cuando cantó el gallo tres veces, sintió la pena en su corazón, el dolor profundo de negar al Señor. Esto le puede suceder a cualquiera. No debemos ignorar que el diablo siempre está al acecho, que el diablo no duerme, que el diablo no descansa, que él siempre nos rodea. Comienza a vigilarnos y a observarnos para ver cuál es el área más débil nuestra y cuál es el área más desguarnecida de la defensa por donde él puede venir a atacarnos. En primer lugar, quiero que pongamos atención a ciudades fortificadas. Isaías nos dice que Senáquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. O sea, ¿qué es fortificadas? ¿Qué son ciudades fortificadas? A nuestra mente vienen inmediatamente unas ciudades amuralladas, ciudades bien fortalecidas para cualquier tipo de ataque, ciudades que estaban endurecidas, definidas, preparadas para resistir cualquier ataque del enemigo. Y dice la Biblia que Senáquerib subió contra estas ciudades fortificadas y las tomó. El profeta Isaías nos dice que el rey de Asiria subió en batalla contra todas aquellas ciudades y las tomó. Esto nos muestra que no podemos confiarnos en nuestra propia fuerza. No podemos confiarnos en si estamos firmes, en los años que llevamos de creyentes, si hemos leído cuántas veces la Biblia. Nosotros no podemos pensar que estamos ya tan fuerte que no vamos a ser derribados de nuestra posición de fe. Por eso muchos valientes han caído, porque han descuidado su momento de oración e intimidad con Dios. Han descuidado el tiempo de tener comunión con el Señor en su palabra. Y esto ha hecho posible que el enemigo poquito a poquito los ha ido convenciendo de pecado y comenzando a caer en aquellos que pensaron que nunca iban a caer. Por esa razón nosotros tenemos que pensar y mirar que la palabra nos dice en Primera de Corintios 10-12. Así que el que crea estar firme, mire, que no caiga. No podemos pensar que nosotros ya estamos tan fuerte que nunca vamos a caer. Siempre tenemos que vigilar. Siempre tenemos que observar en nuestro interior, nuestro corazón. Siempre tenemos que ver qué lado está fallando, qué lado está más débil en nosotros y reforzarlo en la oración. Pidiéndole ayuda al Señor constantemente. Pidiéndole al Señor que nos dirija cada paso que damos. Pidiendo al Señor que nos aleje de todo aquello que podemos caer, de toda trampa del enemigo. Y vigilar. Vigilar en todo momento sabiendo que no somos inmunes de ser tentados por el enemigo. No somos inmunes de que Él nos tire flechas de acecho para hacernos caer. Por lo tanto, tenemos que saber que tenemos que vigilar. En segundo lugar, ¿cuál es el objetivo del enemigo? El objetivo del enemigo, la meta del diablo es derribarte de tu posición de fe. ¿Cuáles son las estrategias que Él usa para hacer esto? ¿Qué es lo que Él hace para que nosotros podamos caer si estamos parados firmes? La estrategia que Él usa es muy eficaz. Él usa que nosotros miremos las circunstancias que nos rodean. ¿Sabe qué? Es interesante cuando estamos en una oración o estamos pidiendo algo, estamos en una batalla, cuando estamos buscando algo y no nos llega esa respuesta, no vemos lo que queremos ver, es muy probable que el enemigo trate de llevar nuestros ojos a las circunstancias. Cuando nosotros miramos las circunstancias, ahí flaqueamos. Cuando nosotros miramos las circunstancias, ahí decae nuestra posición de fe, porque las circunstancias siempre nos van a gritar que nosotros no podemos. El ejército de Asiria hizo esto mismo. Trató de intimidar al pueblo de Judá, llevándolos a poner sus ojos en las circunstancias para que dudaran de Dios. Fíjese lo que dice en el capítulo 36, mantenga su Biblia abierta allí, 36, los versos del 18 al 20. Así le dijo el Ratzazad, el capitán del ejército asirio. Mirá que no os engañe Ezequía, diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno de su tierra, de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amat y de Arfá? ¿Dónde están los dioses? ¿Dónde está el dios de Serfabaín? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Fíjese qué petulancia. Él puso en el mismo nivel al Señor que a todos los dioses paganos de las ciudades vecinas. Él puso el dios de Judá, el dios de Jerusalén, a quien ellos servían, en el mismo nivel que a todos los dioses a donde ellos habían conquistado esas tierras y habían conquistado esas ciudades que estaban amuralladas. El enemigo siempre vendrá a llevar nuestra mirada a las circunstancias, porque las circunstancias pueden aterrorizarnos. Las circunstancias pueden venir contra nosotros y decir, ¿cómo voy a salir de esta? ¿Cómo es que voy a resolver esto? ¿Cómo es que voy a salir de esta situación si se ve todo cerrado? Las puertas parecen ser de hierro. No hay contesta del dios nuestro. Todo está cerrado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer en esta situación? Y al mirar las circunstancias podemos caer. Fíjese que cuando Moisés mandó a los dos espías, a los diez espías, a mirar lo que estaba pasando en las tierras que iban a conquistar, cuando ellos fueron, ellos miraron las circunstancias y las circunstancias que ellos vieron les hicieron olvidar las promesas del Señor. Les hicieron olvidar lo que ellos habían pasado, cómo Dios había abierto el mar, cómo Dios había sacado agua de la roca, cómo Dios había endulzado las aguas en mara. Ellos se olvidaron del maná que caía diariamente para ellos. Ellos se olvidaron del poder de Dios cuando pusieron sus ojos en las circunstancias. Ellos se olvidaron que Dios les decía, vayan porque yo estoy con ustedes y yo les he prometido estas tierras para ustedes. Sacaremos juntos las personas que moran allí. Ellos se olvidaron de todo al mirar las circunstancias, porque las circunstancias pueden ser difíciles, aterradoras. Ellos vieron gigantes, ellos vieron ciudades amuralladas y dijeron cómo vamos a conquistar. Ellos pusieron sus ojos en el mundo físico, en sus sentidos naturales y pensaron no podremos. Eso es lo que sucede cuando miramos las circunstancias. Las circunstancias le decían al pueblo de Judá que Senaquerib ciertamente era un ejército grande y poderoso. Ciertamente ellos habían derribado a esas ciudades fortificadas y la habían tomado, pero las circunstancias que ellos le hacían mirar eran parte verdad y parte mentira, porque ellos lo que querían era centrar la visión del pueblo de Judá en las circunstancias que le decían que ellos eran más poderosos, que era un ejército más grande y que habían tenido muchos triunfos. Pero si ellos miraban a Dios, ellos podían ver que el Dios de ellos no era igual que el Dios de las otras ciudades. Ellos tenían a Jehová de los ejércitos, al Dios todopoderoso. Ellos tenían al Dios verdadero, al Dios poderoso en batalla, al Dios creador de todo lo que existe, al Dios que dijo y fue hecho, al Dios que habló y existió. O sea que si ellos ponían su mirada en las circunstancias, podían ser vencidos. Pero si ponían sus miradas en el Dios todopoderoso, en aquel que estaba con ellos, ellos jamás serían derrotados. Del mismo modo, usted puede ver o conocer creyentes que han sido derribados de su posición de fe por el enemigo. Y quizás el diablo está usando a estas personas que usted conoce para temorizarla a usted y para decirle, yo también podré vencerte a ti. Yo también podré tumbarte de tu posición de fe. Porque mira lo que hice con aquellas personas que también eran como tú, creyentes, y yo las destruí. No, no necesariamente. Nunca debemos ponernos en la misma forma que otro creyente. Porque no sabemos las circunstancias por las que pasó el otro creyente, ni lo que había en su corazón, ni aquello que lo asustó tanto. Usted, si usted está firme en el Señor, si usted está firme en Dios, en su promesa, si usted no flaquea en su relación con Dios, si usted está siempre constantemente en oración, buscándole, buscándole, leyendo la palabra, fortaleciéndose cada día más por la palabra de Dios, no hay diablo que pueda derribarlo de su posición de fe. No hay nada que pueda destruirlo, porque usted está arraigado en la roca inconmovible de los siglos. Oh, esa roca que nadie puede destruir, porque es la roca, es Cristo Jesús la roca, es Dios mismo esa roca. Nadie lo podrá mover de su posición de fe. Usted no podrá ser engañado nunca si usted está firme, confiando en el Señor. Nunca se mida por lo que pasó otro creyente. Otra persona pudo tener muchos problemas y usted no sabe cómo estaba su corazón. Pero si en su interior está la fortaleza de Dios, está la palabra arraigada, está el nombre de Jesús funcionando, usted sabe en cada ataque que el diablo venga para traerle a su vida que el que está en usted es mayor que el que está en el mundo. Por lo tanto, usted puede ir contra toda fuerza del enemigo y destruirlo en victoria, porque hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Las circunstancias no son dignas de confiar, porque ellas pueden variar. Hoy dicen una cosa, mañana pueden decir otra. La Biblia nos exhorta a mantener nuestros ojos fijos en Dios. En Hebreos 12.2 nos dice, he puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Si nosotros ponemos los ojos en el Señor y no en las circunstancias, nosotros podemos vencer. Nosotros podemos estar seguros, firmes, caminando en fe, creyendo, conquistando todo aquello que queremos conquistar, conquistando cada pedazo de la tierra prometida que el Señor nos ha dado, cada promesa que el Señor nos ha dado, la podemos traer al mundo físico. ¿Por qué? Porque estamos firmes, creyendo en su palabra, creyendo y poniendo nuestros ojos en Él, poniendo nuestros ojos firmes en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Recuerda que mientras Pedro caminaba sobre las aguas, él estaba mirando al Señor Jesús. Y mientras lo miraba, él podía caminar sobre las aguas. Pero cuando Pedro comenzó a mirar el fuerte viento y las gigantescas olas, fue cuando se hundió. Mientras estés asido del amado de ese Señor, nadie ni nada te podrá hacer frente. En tercer lugar, el enemigo traerá duda y confusión a tu mente. Siempre el diablo viene en batalla contra ti a ponerte duda en tu mente y confusión. Debemos recordar siempre que el diablo es mentiroso y padre de mentiras. Por lo tanto, siempre vendrá con mentiras. Mira lo que le dijo el ejército de Asiria a Judá. En el capítulo 36, verso 10, el capitán dice así, ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destruye. ¿Cuándo el Señor va a decir eso? ¿Cuándo Dios le va a decir al enemigo, ve y destruye a mis hijos? Ve y destruye a mi pueblo. Nunca, nunca. Pero él quiso traer esta mentira para tratar de dorarle la píldora al pueblo para que confundirlos y ellos creer que a lo mejor, a lo mejor el Dios, Dios le dio permiso y nosotros estamos en problema. A lo mejor vino con el permiso del Señor. Los asirios querían confundir al pueblo y le siguieron la mentira de que Dios mismo les había enviado para destruirlo. Muchos hermanos a veces piensan que están en prueba y el diablo le está trayendo muchas flechas a su mente. Muchos dardos vienen del maligno y están en situaciones de prueba y piensan que esto le está pasando porque es un castigo de Dios con ello por lo que hicieron en el pasado. Mi hermano, si usted se arrepintió de su pecado, eso quedó perdonado. No hay pecado que usted no haya confesado que esté vigente delante de Dios. La Biblia nos dice en el Salmo 103, versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El Señor las echó en el mar. El Señor las puso bien lejos de nosotros. Ya Él no se acuerda de eso. ¿Por qué te vas a acordar tú? Él te perdonó si tú te arrepentiste. Por lo tanto, no hay ningún castigo. Esto es una guerra espiritual. Cuando nos sentimos atacados por el enemigo, cuando estamos enfrentando duras pruebas con la familia, con las finanzas, en diferentes áreas. Mi hermano, mi hermana, usted está en guerra espiritual. Todo creyente nacido de nuevo va a experimentar la guerra espiritual porque en el mundo tendréis aflicciones. Más confiad. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Vamos a tener batalla. Nunca el Señor nos dijo que nunca íbamos a tener batalla. Él dijo que íbamos a tener batalla. En el mundo tendréis aflicciones y estamos en el mundo. Nosotros vamos a tener aflicciones, pero tenemos que confiar que si Jesús venció al mundo, nosotros también le hemos vencido porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos que tener esa seguridad nuestra. Y en medio de la batalla que usted esté pasando, sea con la familia, en las finanzas, sea con enfermedad, cualquier tipo de situación por la que usted esté pasando, crea que el Señor está a su lado allí para ayudarle, para fortalecer sus manos, para que usted deshaga ese ejército del maligno que ha venido contra usted. ¿Podrá decirte el diablo a tu mente para traerte confusión? Quizás Dios quiere que lleves esa enfermedad para glorificar su nombre. Mentira del diablo. Dios nunca te va a decir que tú lleves algo que ya Jesús llevó. Si Él lo llevó, ¿para qué tú lo vas a llevar? Él lo llevó para que tú no tengas que cargarlo. Jesús llevó tus enfermedades en el madero. Cada latigazo que a Él le dieron, Él estaba llevando esa enfermedad. La Biblia nos dice en Isaías 53, 4 y 5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue echado sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. No te dejes engañar. El enemigo podrá decirte, no diezmos. Dios entiende tu situación. Mentira del diablo. Con esa mentira te quiere robar. Dios no puede ir en contra de su palabra. La Biblia establece, traer los diezpos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios aquí te está diciendo que lo pruebes a Él, que pruebes su fidelidad, que pruebes su poder. Él dice, probadme ahora en esto. Si no abriré para vosotros las ventanas de los cielos. Pero antes de que abra la ventana, usted tiene que creerle. Antes de que Él abra las ventanas de los cielos, usted tiene que actuar en obediencia al mandamiento. Si actúa en obediencia al mandamiento, Dios no puede dejar de cumplir el resto de su promesa, que es abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre usted hasta que sobreabunde. Porque Él nunca puede ir contra su palabra, contra lo que ya Él dijo. Él es fiel. Él es fiel. Y lo que Él dijo está dicho. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El enemigo podrá decirte, Dios quiere que tú pases necesidad, porque con ellos serás más humilde. mentira del diablo. El Señor nos dice en Filipenses 4.19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. Dios no se contradice. Dios, si su promesa dice que te va a suplir, Él no va, no te va a decir otra cosa. Él no te va, no se va a contradecir lo que Él dijo. Su palabra es firme. Si Él dijo que te va a suplir, solamente tú tienes que decirle, Señor, ayúdame en esta necesidad. Y Él va a suplir tu necesidad. Aleluya. El que quiere confundirte negando la veracidad de la palabra del Señor es el enemigo, es el diablo. Todo pensamiento, sugerencia, demostración que viene a tu mente, contradiciendo lo que está escrito en la palabra, no viene de Dios. Es una mentira del infierno para confundirte y robarte la bendición. Por esta razón, el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 10.5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjese, si a usted le está viniendo ideas en su mente de que usted está hablando por Facebook, en contacto con el pasado y se ha encontrado a alguien que estuvo en su vida en el pasado y estos pensamientos comienzan a seducirlo en su mente, que quizás usted quiso más a esta persona o esta persona es la que realmente usted ama, lleve ese pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Eso es mentira de Satanás. Si usted está casado, ese es su esposo o su esposa, es la persona que Dios le dio y todo argumento que venga a decir que otra persona es la que usted quiere. Es mentira del enemigo. Llévelo a los pies de Cristo ahora mismo y deshágase de esa mentira diabólica, de ese espíritu de adulterio que está seduciendo su mente. Si usted es soltero y le están viniendo pensamientos de que usted quiere hacer algo con su novio o su novia que no es lícito delante de los ojos de Dios, lleve ese pensamiento cautivo ahora mismo a los pies de Cristo. Si usted está siendo seducido para tomar un dinero que no es suyo, pensando que después lo va a devolver, lleve ese pensamiento cautivo a los pies de Cristo, porque eso es mentira del diablo y eso se llama robo. No lo haga. Póngase firme allí y dígale no al enemigo. Cada pensamiento que le venga a usted a seducirlo en su mente, contradiciendo lo que la palabra dice es palabra del enemigo. No la crea, no la siga, no le haga caso, no le dé cordel. Córtela, llévele a los pies de Cristo inmediatamente. Arrepiéntese de ese pensamiento y diga, Señor, aquí te lo dejo. Eso no es mío. Yo soy tuya, tuyo, lavado por la sangre del Cordero de Dios. Mis pensamientos son tuyos. Mi mente ahora es la mente de Cristo. Por lo tanto, en mi mente yo no dejo que venga ningún pensamiento contrario de las tinieblas para hacerme caer, para hacerme tambalear. He conocido muchos matrimonios en problemas porque ahora uno de los dos cónyuges está pensando que quiere a otra persona que estuvo en su vida en el pasado. Deshágase de esa mentira diabólica y llévela corriendo, corriendo a los pies de Cristo. Llévela ahora mismo y arrepiéntese de ese pensamiento y diga, Señor, borra mis pensamientos. Todo aquello que no es tuyo, quítame, lávame en el nombre de Jesús. No podemos dejar que esos pensamientos mentirosos hagan nido en nuestra mente. No podemos dejar que eso se establezca allí para derrotarnos y vencernos. Recuerde que el ejército de Asiria conquistó las ciudades amuralladas. Por lo tanto, refuerza tu poder en oración y ayuno, leyendo la palabra de Dios para conocer las promesas que nuestro Dios nos ha dado. En cuarto, el enemigo siempre quiere infundirte temor. En los versículos anteriores, en este capítulo, vimos que la comitiva que el rey Ezequiel envió a los sirios para conversar con ellos antes de la guerra, ellos le pidieron a los sirios que no hablaran en arameo, que era el idioma que dominaba el pueblo de Judá. Pero mire lo que dijo el ejército de Asiria en el versículo 13 y 15 del capítulo 36. Si usted se fija, estas palabras mentirosas iban dirigidas con precisión en el idioma que el pueblo podía entender para infundir temor al corazón del pueblo. Estas palabras eran enviadas para que el temor causara división en el pueblo. Hay un antiguo refrán que muchos se lo atribuyen al emperador Julio César que dice, divide y vencerás. Esto mismo es lo que hace el diablo. Él siempre trata de dividir su fe con temor, su fe con desconfianza, su fe con incredulidad, su fe con duda para separarlos de Dios y poder robarle. Oh, el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Estas palabras eran enviadas para hacer que el pueblo por el temor dejara de confiar en el rey Ezequiel, quien era su líder, y dejaran de confiar en el Señor, en Jehová de los ejércitos, quien era su Dios. El diablo sabe que un corazón temeroso no puede tener fe en Dios. Un corazón temeroso no puede enfrentar batalla contra él. Un corazón temeroso no puede resistir la embestida del enemigo. Por esta razón, su primera agresión viene para traerle temor. Si usted se acuerda cuando Goliat fue al campamento de Israel, se dio cuenta que el gigante Goliat venía por 40 días cada día para infundirle temor. Cada día el gigante venía para hablarle con temor al pueblo. Y todo el pueblo, comenzando con Saúl, hasta el más insignificante de los soldados, estaba con temor. Estaban temblando de miedo por las palabras que le hablaba aquel gigante. David conocía a Dios, David conocía que había un pacto entre Dios e Israel. David conocía ese pacto. David conocía las promesas que Dios le había dado si confiaban en él, si esperaban en él, si ponían su confianza en él. Y David no oyó lo que el gigante decía. David oyó las palabras que Dios les había hablado a ellos. David miró a Jehová de los ejércitos y él fue al frente del gigante a la pelea, creyendo que Dios iba a derrotarlo, creyendo que Dios entraba en batalla con él a la guerra, creyendo que Dios iba a hacer lo que él había dicho que iba a hacer. ¿Por qué? Porque Dios nunca falla, porque Dios no miente, porque Dios nunca nos deja solo. Y David fue a la guerra confiando en el Señor. Fíjese que el proverbio 29, 25 dice, El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Siempre el temor te va a poner lazo, te va a paralizar, te va a dejar inerte, sin fuerzas para la guerra espiritual. Y usted necesita en la guerra espiritual estar alerta, tener fuerza, tener confianza en Dios, pararse firme en la roca inconmovible de los siglos. Aleluya. Cuando David enfrentó al gigante, él no dejó que las palabras inflamadas por el espíritu de temor que había hablado el gigante lo atemorizaran. David conocía el poder de Dios. Él puso su mirada en Jehová. Él puso su mente en acorde con las promesas de Dios. Él sabía que él tenía un pacto con Jehová, y ese pacto le garantizaba que Dios pelearía sus batallas. David sabía que el gigante, por muy grande que se veía a los ojos de todo, no podía competir con el poder de Dios. David sabía que el gigante incircunciso estaba provocando con sus palabras al Dios vivo. El ejército de Asiria estaba haciendo lo mismo con Ezequías. El ejército de Asiria estaba haciendo lo mismo que hacía Goliat, trayéndole temor a ellos. Miren lo que dijo el Ratzazad Asirio al pueblo de Judá. En el capítulo 36, versos 18 y 20. Mirad que no os engañe Ezequías, diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Alfad? ¿Dónde está el Dios de Zafarbaín? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de esta tierra que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Así habla el diablo también a nosotros. El embate del enemigo en medio de la batalla espiritual que te estás enfrentando te puede traer cansancio de seguir luchando sin tener ningún resultado positivo a tu favor. Cuando tú no ves que nada se abre, cuando ves que todo sigue igual, cuando ves que por más que hora todo sigue igual, no hay cambio aparente, no hay nada que te diga que eso va a cambiar, tu fe decae, te sientes cansado, no sabes más qué hacer. El temor te puede traer tristeza al pensar que no hay ninguna salida para tu situación. El temor que viene a tu corazón puede tirar abajo tu fe en Dios. El diablo con sus embustes nubla nuestro entendimiento para que no veamos a Dios. El temor nos paraliza y nos hace querer tirar la toalla en medio de la batalla de nuestra fe. En quinto lugar, Dios está en control. Lo que debemos siempre pensar cuando estamos en batalla, que aunque no veamos nada, Dios está en control. Aunque no veamos la mano de Dios moverse, Dios está en control. Él no nos deja solo. Él dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Contigo estaré yo siempre. Él siempre está con nosotros. Él dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te ayudo, que te esfuerzo, que te levantaré. El Señor está a nuestro lado, aunque no lo veamos. Oyendo las palabras que el rey Ezequías envió a los mensajeros, al profeta Isaías, para buscar una palabra de Dios. Fíjense, cuando en medio de la batalla, Ezequías lo que hizo fue buscar a Isaías, al profeta, para que le diera una palabra, porque él estaba, que no sabía qué hacer en medio de este problemón. En el capítulo 37, dice que Isaías le dijo, Y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor. Así ha dicho Jehová. No temas por las palabras que has oído, con las cuales me ha blasfemado los siervos del rey Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca espada. Hay seguridad en Dios. Tenemos que tener seguridad que Dios está en control en todo, en medio de la guerra espiritual que estemos enfrentando. El Señor siempre oye. Él oye las palabras atemorizadoras que el espíritu de temor ha hablado a tu vida, ha hablado a tu mente. Él ha oído las palabras que han salido de la boca de muchas personas, a las cuales el diablo ha usado para atemorizarte. Él ha oído todas esas palabras, y Él te dice, No temas, no temas esas palabras porque yo también las oí. No temas porque yo estoy contigo. De sus ojos no se escapa nada. Sus ojos están mirando las horrendas circunstancias que te rodean. Aunque no parezca que Él está allí, Él está en control. El diablo usa el silencio de Dios y su aparente despego de lo que te sucede para separarte de Dios. El diablo hablará tu mente palabras que te hagan poner en contra de Dios. Puede que el diablo te diga, ¿hace mucho tiempo que estás pidiendo ayuda al Señor? ¿Será que te oyó? Sí, sí me oyó, debes responderle tú. Porque el Salmo 55, 17 dice, Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. No creo que Dios se interese por todo lo que te está pasando. La Biblia nos dice entonces, para que usted responda, Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ya dice el diablo, ya no puedes seguir esperando por Dios. Mejor trata de buscar soluciones por otra parte. Mentira del diablo. La Biblia nos dice, Aguarda Jehová, Esfuérzate y espera en el Señor. Espera en Él. Aliéntese y esfuérzate tu corazón y espera a Jehová. Eso nos dice el Salmo 27, 14. ¿Qué Dios es ese que no te ayuda a resolver tus problemas? Oh, que el Señor reprenda sus mentiras. La Biblia nos dice en Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando los pensamientos que vienen a tu mente tratan de desmentir lo que Dios ha dicho en su palabra, son pensamientos blasfemos contra Dios. Cuando los pensamientos que vienen a tu mente tratan de enemistarte a ti contra Dios, son pensamientos blasfemos. La Biblia nos dice que, le dijo al rey Ezequías, No temas por las palabras que has oído con las cuales me han blasfemado los siervos del rey Asiria. No temas, te dice el Señor a ti. No temas a todos esos pensamientos que han venido a tu mente. Solo repréndelos. Solo échalos fuera. Solo llévalos cautivos a los pies de Cristo. Y para concluir, podemos decir que Dios pelea por ti. Él siempre va a pelear por ti. Y fíjate que el Señor le dice en Isaías 37.7 al rey, Es aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca espada. Fíjese bien que Él dice, es aquí que yo pondré. Es decir, Él se está incluyendo en la batalla. Yo pondré. No temas lo que has oído. No temas lo que te está sucediendo. No temas lo que estás mirando. Porque yo entraré en batalla. Yo pondré. Él le dijo, yo pondré. Yo tomaré la situación en mis manos. Yo cambio esas circunstancias. Yo rompo esas cadenas que están atando ese problema. Yo rompo esas puertas de bronce. Yo rompo, yo deshago, yo hago pedazos. Todo aquello que está viniendo contra ti. Y te libro de la mano del enemigo. Ese es nuestro Dios. Dios está con nosotros. Por lo tanto, no te atemorices. No te intimides. Ve a los pies de Cristo. Pon tu situación a sus pies. Confía en Él. Alábalo en media de la circunstancia por la que estás pasando. Alaba al Señor. Agradece por tu victoria. Porque ciertamente tu victoria vendrá y la verás. Y lo testificarás. Amén. Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué y Dios. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. El Ministerio Mi Persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante este tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bhutan, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles que da comida y ropas a los desemparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos en nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo. Y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están extendidas de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, judistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram Josué y León Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué y León Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, en nuestro sitio web, www.josué y León.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6.38, Jesús lo dijo, da y se odará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio, ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021, que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de tres maneras. Se dispone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la Internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están serviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irion, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales. Llamada por el IRS 1501-C3 organización. Entonces usted puede ayudarnos. Y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donarlo a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892. Y usted puede llamar y con su tarjeta de crédito se puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio que ha sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima. Y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias y habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.